Yo... Lucrecia. A Lua, a Lucrecia. Lucrecia. Lo, lo, lo. Me he enterado. Nadia. Yo estoy dudando, eh. No, no, no. Cristian, sin duda. Cristian, me encanta. Impulsivo. No es un defecto, pero hay veces que se convierte en un defecto. Sí, verdad. Yo diría que Nadia es retraída. Callada, se calla mucho. Me debería afrontar más, sí. Yo diría que... Loca. ¿No te encantaría prendernos fuego a todos? Guzmán. Lucrecia. Samuel. Yo... Es una doctoría, pero me hace mucha gracia. Yo cuando era pequeño tendríamos... Éramos muy pequeños. Yo con mi mejor amigo de toda la vida, de toda la vida salva que vivíamos en patio con patio. Nosotros quedábamos para salir a ligar. Con seis años. No, no, no. Entonces, claro, salíamos a ligar y nosotros sabíamos que para ligar había que ponerse guapo. Sí. Y nos peinábamos, pero muchísimo con peine flequillaco. Esto sí que ya... No, pero claro, nosotros solo nos veíamos de frente. Madre mía. Claro, para... No, entonces no te veas súper pelado por aquí con todo el pelado. Es un desastre y salíamos a ligar. A ver, yo con mi amiga, mi mejor amiga, nos depilamos los brazos una vez y ella se quiso quitar las cejas así un poco y se las depiló enteras. Esa fue una... Luego... Ya, es que era demasiado. Sí, enteras. Se compró unas gafas, nos fuimos de vacaciones. Ay, ay, ay. Y luego, pues nada, cuando queríamos ir a fiestas con chicos y demás, yo le decía a mis padres que yo me quedaba en su casa a dormir y ella decía que se quedaba en mi casa y el teléfono fijo nos lo llevábamos para que no pudieran llamar. Madre mía. ¿En serio? ¿En serio? Uh, yo de estas tengo muchas. Y yo siempre me inventaba que me dolía la tripa, el oído o que me había lesionado. Guau. Me acuerdo un día que comí galletas, me metí, bebí agua y no quería ir a la escuela porque tenía un examen de matemáticas y era malísima. Y dije, pues mira, voy a hacer que vomito. De repente empecé a vomitar las galletas del agua y vino mi madre, ¿qué te pasa? Y yo, mamá, que estoy muy enferma. Y al final pues no fui. En serio. Yo recuerdo una vez, qué desgraciado. Me dijeron, no he querido ir a clase, ¿eh? Entonces me dijeron que si te ponías cortezas de naranja en los pies con los calcetines te entraba fiebre. ¿En serio? A mí filosofía. Filosofía sin duda. A mí plástica. O sea, yo tenía todos los DVDs de Upadance, bailaba y todo el rollo. Ah, y Verónica Mars. Es que era muy fan de Verónica Mars. ¿Sí? No me la perdía, o sea, no me la perdía. Yo creo que la fan era de Sabrina. Buah, Sabrina también. Pero con sale, con la... Te ha salido ahora en Netflix. O sea, era... Sabrina también. Está viciadísima esa serie. Super viciada. Gracias.